¿Qué es la plataforma de edificación Passive House? La plataforma de edificación Passive House lo que aporta en cuanto a innovación es quizás va en línea con el rigor. Yo creo que es más en cuanto a cómo se aplican principios de la arquitectura básica cómo se aplican estos principios a la edificación actual y cómo se aplican de forma rigurosa. Estos principios tienen que ver con la envolvente del edificio, gran parte de ellos tienen que ver con el aislamiento térmico, con esa continuidad del aislamiento en todo el perímetro del edificio y tienen que ver no solo eso, porque eso estaríamos hablando de eficiencia energética, que se está hablando aquí en Reville, de eficiencia energética, pero sin embargo tan importante es la eficiencia energética como el confort. Y para alcanzar el máximo confort en la edificación no solo hay que hablar de eficiencia, sino también de esa calidad del aire que se consigue a través de una ventilación inteligente, una ventilación mecánica con un recuperador de calor. Entonces desde la asociación entendemos que eso es lo que estamos aportando en cuanto a innovación. Desde la asociación pensamos que el sector de la construcción está evolucionando hacia la eficiencia energética y el confort. Cada vez hay una mayor sensibilidad hacia la eficiencia energética en los edificios, prueba de ello es que las normativas cada vez están evolucionando más hacia este estándar. Y quizás llegue a él, no sé si en 5, 10 o 15 años, pero sin ninguna duda es algo que tiende a, la normativa tiende a ello. Yo creo que nuestra valoración en la presencia aquí en Reville yo creo que es muy positiva. Nosotros venimos acompañados de varias empresas. Es cierto que es la primera feria a la que asistimos post-Covid y bueno, no cabe duda que a mí me ha resultado sorprendente. Sorprendente porque no esperaba encontrar tanta gente. Y en cuanto a las medidas de seguridad, pues bueno, yo creo que es un poco lo que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? O sea, yo creo que está funcionando bien y nada, y como esta que sigan las demás.